Suéltasela, DJ Te propongo Simplemente Que sea mi manantial O mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente ¿Qué te parece si le damos play? A la salsa Venezuela A la salsa Venezuela Peine pa' fuera Peine pa' fuera Y cuánto te quiero Rescata Te propongo Que regreses Sin preguntas Ni reproches No me importa si el amor Fue tu equipaje No me importa tu pasado Solo quiero tu presente Te propongo Simplemente Que seas mi manantial O mi paso de la suerte Te propongo Simplemente Escaparnos para siempre A otro mundo diferente Te propongo Simplemente Simplemente Que seas mi derrumño Y buena suerte Te propongo Simplemente Que seas mi estrella Que guía mi camino Que seas mi mujer Para siempre Mi madre Ay 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 Cuanto te extraño Ay Ay Lo reconozco Me haces falta Ay Quisiera amarte Hasta el cansancio Si tú no vienes Iré a buscarte Ay Al fin del mundo Si es necesario Para verte Te propongan Simplemente DJ Luis En Venga Alimentame De caricias De abrazos De latinos Alimentame De tu lujo De tu amor De ti misma Alimentame De tu lecho Del calor De tus sentidos Alimentame Alimentame Te pasó Sobre una nube De queridos Alimentame Con tus labios Como el sol Sobre los míos Alimentame Ven y arranca De mi cuerpo Este delirio Alimentame Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro Te quiero llevar En mis sueños Te quiero llevar En mi aliento Y quemes En todo momento Mis labios Mi cuerpo Por dentro DJ Jonathan El de Carayagá Llega mi vida Y se abre Una página nueva En la noche Se sante De la humanidad Danza Venezuela Peine pa' fuera Y se oscullirá Entre la oscuridad Esa luz Que me dé libertad Mi llanto Hay palabras Hay palabras Que rompen mi piel Pero donde existe El dolor Siempre hay una semilla De amor Amor en silencio Amor en silencio Es vivir un momento Tiempo Amor en silencio Es ser un beso Amar o dar Perdón sin explicar Solo una vez Toda esa dicha Puede lograr Amor en silencio Es andar a favor Del viento Amor en silencio Es de Dios La manera De entregarnos La verdad Es ganar en la vida El amor Con voluntad Suena Tapa Dicta No sabrás tarde O temprano De algún modo Y prefiero ser Yo mismo Quien te cuente Que he sido infiel A tu amor Amor Que nada arreglo Con tu perdón Y voy a acabar Con esto Aunque me fueste Me descubro Por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio Vivir así Temiendo siempre Conocir Lo peor Lo peor Es que entre ella Y tú No sé elegir Tú eres mi amor En el alma Mi reina Mi mala La mujer Que más quiero Y ella es pasión Desatada La mujer Más deseada Que alborota Mi cuerpo Tú me inspiras Tú me inspiras La ternura Y ella pone Luguria Dentro de mis venas Yo puedo decidirme Por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Alcanzando Alcanzando El más alto nivel Me descubro Por cuestiones De conciencia Porque más que amante Soy un buen amigo Es un martirio Es un martirio Vivir así Tendiendo siempre Conocir Lo peor es que entre ella Y tú No sé elegir Tú eres mi amor En el alma Mi reina Mi mala La mujer Que más quiero Y ella es pasión Desatada La mujer Más deseada Que alborota Mi cuerpo Tú me inspiras La ternura Y ella pone Luguria Dentro de mis venas Yo puedo decidirme Por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Qué locura De tema Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé De ti en ella La corte Muy empático Nos traigo Nos traigo Como una prueba De mi amor Química Química me pone De amor De amor En ella la corté, muy empático, no está rico, como una prueba de mi amor, lunático, fantástico, para ti. Es la verdad que puedo hacer, si solo pienso en ti, mi amor, lunático, es un icono tan rico y platónico, química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mí, mi amor, lunático. Es un icono tan rico y platónico, química me pone tan sonámbulo, cuando llegas a mí, mi amor, lunático, el caso es que valió la pena, durísimo, por lo bueno y por lo malo, corazón. Yo fui feliz, pero ya sabes, el amor es como es, amor. Nuestro camino, échame la culpa a mí, si es que acaso no era bueno, el amor que yo tení. Ella me la culpa a mí, por no tomar lo que no es mío. Échame la culpa a mí, por haberte dado tanto, por hacerme a tu modo, por decirte siempre todo que sí. Acuérdate de mí, acuérdate de mí, si quieres, cuando tengas un minuto de perder. Cúrlate, cúrlate, si eso te gusta, eso es parte del amor también. Y un día de verdad, si dudas, pues si no jugaste limpio corazón, tú por mí, no te preocupes. Ni te inquietes, ni sufras, por cosas así. Échame la culpa a mí, de abandonar nuestro camino. Échame la culpa a mí, por no tomar lo que no es mío. Échame la culpa a mí, por haberte dado tanto, por hacerme a tu modo, por decirte siempre a todo que sí. Échame la culpa a mí. Échame la culpa a mí. A simple vista, resaltamos entre los demás, resaltamos entre los demás. Por si acaso nuestro amor, suena criminal, llegará a fallecer, por si lo daña el tiempo. Nunca dejes de pensar, que te he querido, aunque se haya muerto. No, por si acaso nuestro amor, no fuese como es, por si se hace rutina. Nunca olvides que te amé, que sin pedirte nada, que te vivirá. Yo sé que nunca pasará, pues nos amamos cada día más y más. Ese momento no vendrá. No sé qué pido, será que temo, que tú me llegues a faltar. Tal vez no pido, por si acaso tú te vas. Colocándote los mejores tempos. Cierro, sé que me escuchas, y por eso te canto así. No necesito de ti, en el silencio de tu voz. Necesito de ti, de cada luna en cada sol. Y no temas amarme una noche más. Que yo me busco en la lluvia de abril. Tan solo yo, delito de amor por ti. Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es uno que en el vacío Un día más Y yo bendigo de tu fantasía Bendigo a moldear Producciones Richard Coa Star Music Producciones Home Seguzma Memes Mix Tu página mini tequera Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no sería aquel Badamundo es gitano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Me pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Quién eras de mis sueños Cómo serás el alma Y así me siento Conos Javier te sosteremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré Por tanto son La mejor sangre Que pueda ser Si esa es tu decisión Tú por tu lado Y yo Lo intentaré No resisto más Esta cruel situación Tratar de convivir Inútil resultó Yo sé que tuve Tus noches de amor Nena Yo te deje entrar En mi corazón Nena Si Como loco Te quise a morir Te quise a morir Y tú Esa paz Que da un rayo De luna Nena Tú La que un día Amarré a mi cintura Nena Si Como loca Te diste a morir Me amaste a morir Porque siempre me preguntes Yo te canto No me dices Que por qué te quiero tanto Es tan fácil Para mí decirte cuánto Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Porque tú me conociste Siendo un niño Me enseñaste A ser un hombre Con cariño Me hablaste De otra vida De otro mundo Poco a poco Tú me hiciste Más profundo Y todo Te lo dejo A ti Cada vez que tú me miras Soy feliz Porque siempre tu sonrisa Es para mí Cada vez que tú me hablas Creo en ti Porque cada cosa tuya Es para mí Y no hay nada Que yo pueda desear Que no te negar En un instante Nada más Porque hay amor Como el que tú me das Y es por eso Que te quiero De verdad DJ Luis En Mega Estoy de vuelta Como antes Cuando estaba Sin amor DJ Jonathan Así como lo oye Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida Me he vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Borrando de mi mente Su imagen Me he vuelto a vivir Mi vida Me he vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Borrando de mi mente Su imagen El baúl que mata Mis noches Eran solo de su cuerpo Era lluvia Era viento De pasión Me entregaba Con ternura Me abrazaba Y su pulso Se agitaba Como yo Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y ahora puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida Me he vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Borrando de mi mente Su imagen Me he vuelto a vivir Mi vida Me he vuelto a sentir Romance Todo aquello que fue Como antes Borrando de mi mente Su imagen Con ternura Me he vuelto a vivir Mi vida Así es la vida He vuelto a sentir Romance Y ahora te digo Me he vuelto a vivir Mi vida Quiero que sepas Y tengas tu error Que tengo un nuevo amor Vuelto a vivir Mi vida Que de ahora Y adelante Yo soy feliz Andamos en una movida Que ni nosotros Controlarán Te he vuelto a vivir Mi vida Yo te lo quiero decir Y esto es así Te he vuelto a vivir Mi vida Que se ama una vez Y nunca dos Te he vuelto a vivir Mi vida Espero que seas feliz Como yo Te he vuelto a vivir Mi vida Y ahora puedo decir Avivado Estoy de vuelta He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen El primer día Que fue como antes Lo que salió Arbol de mi mente Yo no quiero Pero no quiero Voy a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!